Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología Partiendo de la premisa de que cada vez nos comunicamos más con imágenes, videos y emojis, Samsung ya tiene nuevos móviles Bandera, manteniendo su línea de diseño con la pantalla infinita. Los Galaxy S9 y S9 Plus estrenan la cámara de Samsung más avanzada hasta ahora. Incluye un sensor doble píxel de super velocidad con potencia dedicada de procesamiento y memoria que puede combinar hasta 12 cuadros en una toma para lograr la foto perfecta. Sus videos en cámara lenta a 960 cuadros por segundo son realmente admirables. Además, su rediseñado lente de doble apertura automática deja entrar más luz cuando está oscuro y menos cuando está demasiado brillante para sacar fotos nítidas y claras en cualquier momento y lugar. Más allá de la calidad de la cámara, Samsung integró una simpática función que permite a los usuarios crear un emoji que parece, suena y actúa exactamente como ellos. El Air Emoji usa un algoritmo que analiza una imagen 2D del usuario y capta más de 100 características faciales para crear un modelo 3D que refleja e imita expresiones como parpadeos e inclinación de la cabeza para una personalización más fiel. Pixi, la plataforma de inteligencia de Samsung, ahora integrada también a la cámara, utiliza tecnologías de realidad aumentada y aprendizaje para proporcionar información útil sobre el entorno del usuario. En el apartado del sonido, el equipo incluye altavoces estereofónicos de alta calidad con audio rico y nítido. El S9 y el S9 Plus también son compatibles con Dolby Atmos con efecto de sonido de 360 grados. El precio del Galaxy S9, inicialmente disponible solo en algunos mercados, arrancará en los 720 dólares y será ofrecido en negro, gris y un nuevo púrpura.